Escúchame bien, que te quede claro Yo no soy mujer de andar suplicando Escúchame bien, para que lo entiendas Si te quieres ir, ahí tienes la puerta Lo que me da rabia no es que ahora te vayas Es haber amado a un hombre sin alma Lo que me da rabia es que has olvidado Que sin una queja soporté contigo Lo bueno y lo malo Y lo que da más rabia Mejor me lo callo Yo no soy mujer de andar suplicando Yo no soy mujer de andar suplicando Yo no soy mujer de andar suplicando Yo no soy mujer de andar suplicando